Estás de frío, ¿no? Sí, con los pelos monjados. ¿Cómo entrarás? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos en Calabazas disfrutando de nuestro último día, aunque es viernes. Tenemos que volver a casa a trabajar, pero hemos decidido salir a desayunar, a nuestro sitio de los Bows, porque eso es nuestro último día, nuestro último desayuno. Hemos cogido un matcha especial para probarlo. Lleva leche de avena y crema de coco, está buenísimo. Por cierto, un dato curioso es que Pau, siempre en los restaurantes de Takeaway, se llama Tony para que no se lien con los nombres. Ni un bocadarada. ¿Eh? Claro que no, porque tú eres muy buena, muy respetuosa, muy todo. Ocho y media de la mañana. Estamos yendo a Jondipo porque nos hacen falta dos cajas más. Y aquí vamos los tres. Y de aquí directos a casa que tenemos que empezar a trabajar. Acabamos de entrar por la puerta de casa, han pasado bastante rato desde que llevamos despierto. Yo me lavé el pelo esta mañana y mirad, ya lo tengo seco. Os voy a enseñar cómo está la casa porque ayer jueves yo no me encontraba nada bien y aunque hicimos mudanza, pues no grabé nada. Esta mañana antes de irme puse una lavadora, voy a tenderla corriendo antes de ponerme a trabajar y tengo que poner otra, otras dos en realidad. Una con la sábana de mi cama y otra con ropa para llevármelo todo limpio. Y hasta tengo muchas ganas, le decía Pau desayunando, tengo muchas ganas de que llegue mañana a las tres de la tarde. Porque a las ocho tenemos que ir por el camión, a las nueve vienen los señores que nos van a ayudar y luego pues hay distancia, o sea que no es un SEAT en Los Ángeles, pero aún así hay que conducir. Unos con el camión, otros con el coche. Va a ser un poco tropez, pero bueno, tengo ganas de que todo esté hecho y ya aceptar que estamos en una nueva casa. No me enrollo, voy a tender la lavadora, a ponerme a trabajar y nos vemos en un ratito. Esta mañana nos duchamos y hemos puesto las toallas y la sábana bajera de mi cama, que también es de color, y ahora voy a poner la sábana blanca. A ver si aprovecho para lavar todo aquí porque aquí en el sol se seca súper rápido. En la nueva casa no tenemos tanto espacio para tender fuera, o sea, literal, no tenemos un patio para tender fuera. Y luego aunque hay secadora, a mí me gusta mucho más cuando se seca al sol. Así que voy a sacar provecho de la oportunidad que tengo todavía de tener casa y tender en el jardín. Llegamos todas las semanas súper estresados, pero no conseguimos vender la lavadora. El casero al final no la quiere porque los inquilinos quieren una de estas destacable. Como destacable es que se monta una encima de otra, lavadora abajo, secadora arriba. Llegamos toda la semana con una ansiedad de ya la habíamos puesto súper barata. En plan, no la queremos quitar de encima. Uno, por no tirarla porque es que está nueva. Ya la damos por perdida, en plan de bueno, pues se la dejamos aquí al casero, o nos la llevamos y a veces nos escribe alguien, la tenemos en el segundo dormitorio a ver lo que pasa. Pues me acaba de escribir una persona que ayer se le rompió la lavadora. Ayer vino una a llevarse la cama de invitado, la cama grande, la blanca esa, o los colchones y todo, se llevó todo. Y le digo, ¿no necesita una lavadora? Y me dice, justo se me rompió ayer la secadora. ¿No tiene una secadora? Y digo, no, una secadora no tengo una lavadora. Que hoy a mediodía viene esta mujer, así que ya tendió la sábana. Tengo que poner la tercera lavadora, lo que pasa es que estaba súper liada con el trabajo. Voy a poner una lavadora de ropa, me lo dejo todo limpio y así a las 3 de la tarde se la llevan. Nada, seguimos trabajando, pero estaba muerta de la ilusión porque he conseguido vender eso y digo, te voy a contárselo. Así que nada, a seguir trabajando. Ha llegado la hora de comer y mirad qué platazo nos hemos hecho. Tomate, espárragos de España y estos panecillos preciosos, mini baguettes. Mirad qué monas son. Cada uno o dos porque había cuatro y hay que gastarlas. En el congelador de Trader Joe's. Solamente las hemos comprado una vez, las probamos anoche. Están muy buenas, así que le vamos a poner aguacate por dentro, tomatito. Y esto vamos a comer. 3 de la tarde y estamos sacando esto que acaba de llegar el hombre. ¿Hay una camiseta ahí? Acabo de tender la última lavadora. De mi padre. Lo que parecía imposible toda la semana que os prometo que pensábamos que era imposible venderla. No nos escribía nadie y la gente que escribía como que luego se rajaba, luego preguntaban si era lavadora y secadora. Total, que parecía imposible. Se acaban de llevar la lavadora. Han quitado hasta la puerta entre Pavo y el hombre porque no podía salir. No sé cómo la metieron los hombres que vinieron a instalarla. Y nada, hemos terminado de comer justo. Y ayer, después de trabajar, fuimos a darnos un paseo donde ponernos con la mudanza y compramos estos polos. Voy a comer un polo de estos y voy a seguir trabajando. Hace un calor en la calle, he salido a tender la última lavadora del día y de mis lavadoras en esta casa. Y estaba disfrutando tendiendo fuera porque es que solamente esas cuerdas y yo vamos a saber lo que yo voy a echar de menos tender fuera. Porque es que me encanta tender al sol. Es que es una... Si me preguntáis qué es lo que me voy a echar de menos en esta casa, voy a echar de menos muchas cosas, evidentemente. Pero esa es una de las que más y de las que más feliz me ha hecho. Y creo que de las que más me voy a acordar en la otra casa cuando tenga que usar la maldita secadora otra vez que no me gusta nada. Está muy bueno. Una cosa que queda de la cocina es este cajón de especias. He encontrado estas bolsas de Anthropology que es más o menos dura. Porque creo que una caja, las que tenemos son demasiado grandes. Así que lo voy a meter todo aquí. Hemos estado comiendo esta semana todo brócoli congelado, falafel congelado. No sé qué más, hemos comido patatas que también teníamos. Las patatas sin congelar. Hemos ido tirando de almacén. Y el almacén ahora mismo es solamente la nevera porque todo lo demás, si habéis visto los vídeos anteriores sabéis que está vacío. Esto lo voy a lavar antes de llevármelo. Este es básicamente nuestro equipo de cocina estos días. Dos platos, dos bowls, dos vasos, una tabla y cuatro cosas que hay por aquí. Otra de las cosas que tenemos en mente es... O sea, nuestro plan es tenerlo todo listo en el salón para que estos señores lleguen y salgan por la puerta a montar el camión. Porque nos cobran por hora y dicen que montar, llevar y desmontar, o sea, como eso, pueden ser tres horas. Si ese es el estimado, van a ser más horas. Entonces nosotros queremos que esté todo súper preparado. Rollo cajas aquí, el sofá aquí, el mueble de mi habitación no lo vamos a traer aquí. Tipo ese mueble y el sofá y así, ellos lo van a liar. Imaginamos por la experiencia en la otra mudanza y se lo van a llevar. Así que lo único que van a hacer, lo único que tienen que hacer es entrar, liarlo con las mantas y todo que nosotros vamos a tener aquí preparadas, las que hemos alquilado, que vamos a recogerlas antes de que ellos lleguen, lo lían y lo sacan. Se me ha ocurrido mover el sofá para atrás y aliar la alfombra y como aprovechar todo ese espacio para traer cosas de las otras habitaciones y que no haya tráfico de gente entrando y saliendo a las habitaciones, no porque entren y salgan a las habitaciones, sino porque haya desorden de a qué habitación vamos o qué hay que coger de cada habitación, ¿sabes? Este es todo organizado el rollo. Todo lo que hay aquí va al camión, lo que hay allí va al coche. Que Pau y yo dirijamos así y no tengamos que ir habitación por habitación. No sé si me explico. Así que voy a separar el sofá y en un rato lo desarmaremos Pau y yo. Está bastante sucio aquí, voy a estirar. Estamos un poco tristes porque hemos decidido vender también todo lo de la terraza y viene una mujer ahora a verlo. Lo hemos puesto todo ahí bien, hemos barrido otra vez porque caen muchas cosas de esas del pino. A mí ahora sí que me está dando el bajón de que veo que ya sí que es verdad. Y no es que no quiera ir al sitio siguiente, sino que es lo que os he dicho todo el vídeo, que esta casa nos ha dado tanto, que me da como mucha pena cerrar esta etapa. Así como la etapa de Seattle estaba deseando acabarla o en Chicago también nos daba pena, pero queríamos algo nuevo, teníamos la ilusión de ahora pues nos da mucha pena a los dos. Acabo de sacar la cámara pero en realidad hemos estado un ratillo aquí sentados. Estamos esperando que venga la mujer esa y mientras tanto he guardado aquí unos cuadros que tenía aquí amontonados. Me quedan esos dos porque no me cogen. Literal había guardado porque cuando estábamos buscando casa pensábamos que íbamos a comprar. Sabíamos que nos íbamos a mudar en algún momento, lo que no sabíamos era que nos iba a salir el plan pues al revés, que íbamos a ir de alquiler en vez de casa porque todos estos meses atrás el plan era comprar casa. Total, que guardé las cajas donde me vinieron los cuadros, porque son perfectos para guardar cuadros. Literal en cada caja hay como tres cuadros. Mirad que finitas, son perfectas. Esta mañana os dije que os iba a enseñar cómo estaba todo pero me puse a trabajar y se me olvidó. Así que aquí os enseño. Aquí tenemos ya algunas alfombras, el sofá que lo hemos vuelto a pegar para adelante. Esto normal, ahí hay plantas. En esa esquina tenemos todo plantas, macetitas y así que hay que llevarse. Y luego toda esta parte de aquí son cajas. Algunas sin terminar, otras sin montar y la mayoría todas cerradas. Y aquí muchas más cajas, todo esto es de cocina, comida y así. Y aquí tenemos que meter lo que hay en el congelador. Aquí tenemos algunas cajas más por si hacen falta. Las habitaciones están hechas un desastre. La nuestra está así. Esta tiene un par de cosas pero no muchas. Y este es el único baño que está 100%, la única bañación que está 100% acabada. Hola. Come in. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 aire buena a coger cena porque es que no sabemos qué cenar estamos sinceramente agobiados estando en casa porque está todo por medio todo absolutamente todo por medio no es cómodo tampoco estar ahí es como que ya sientes la presión de que te vas a ir a mí ya estoy con la pena las ganas de irme todo mezclado tú no es como que siento también que la casa no está muy echando sí como que ya no está a gusto no están las alfombras no están las lámparas no están los cojines y las de arriba del techo son blanquísimas vamos a ver que cogemos de escena y volvemos a casa solo 9 menos cuarto acabo de llegar a casa yo me he cogido sushi y pausa ha cogido un montón de cosas ha comido patatas ha comido lasaña vegana de perejena y otra cosa que no me acuerdo hay calabaza y nos vamos a sentar aquí a comer mirando a la pared porque básicamente allí no tenemos mesa solamente quedan dos sillas y voy a empezar a contestar y para poder contestar desde allí que se está abriendo una cerveza os he dicho en instagram que nos hiciese alguna pregunta para cerrar este vídeo último vídeo en casa top tres momentos felices graciosos en esta casa para mí felices haber conseguido mi trabajo haberme hecho profe de barre felicidad yo creo que también haber tenido nuestras familias aquí y aquí que sin miedo soy gracioso creo que la mofeta intentando entrar dentro de la casa pues si la mofeta una noche de la que estaba aquí que que intentaba entrar a la trampilla que le habíamos puesto y tiraba tan fuerte que os prometo que estoy mirando para allá porque ella es de noche todas las noches sea tan fuerte creíamos que estaban entrando a robar cuando os mudaste esta casa porque queríais traer habitaciones queríamos casa porque poneos en la situación de que veníamos de la cajita de zapatos que era el piso de seattle que ni siquiera era una habitación separada que era esta habitación que tenía un hueco por arriba y las puertas eran como puertas de armario entonces la cuarentena y de estar todo el día junto porque Pau estaba trabajando desde casa era la si el salón era salón cocina escritorio pues nos servimos esta casa queríamos que eran unos huesos bonitos para nosotros montar nuestra casa así que nos vinimos a tres habitaciones tres baños tampoco los precios eran mucho más allá por dos habitaciones te digo a lo mejor era lo mismo pero mucho más viejo simplemente cuéntanos por qué se mudan por lo mismo que estábamos buscando casa cuando queríamos comprar casa queremos estar más cerca de todo en general o sea vivimos en los suburbios que están muy bien para tener una familia o para estar cerca de tu familia de tus amigos pero nosotros sin conocer a nadie sin nada es muy deprimente rincón favorito de la casa que echarás de menos tender los trapos tú yo la terraza me gusta mucho estar fuera allí también y le encantas esa de todas las mañanas todas las tardes hubierais comprado esta casa hubiéramos comprado esta casa si estuviera más cerca de la ciudad o más cerca de la playa o más cerca de algo con ambiente hay habitación para aquí que es la próxima casa sí en principio su oficina pero eso se extiende para cuesta dejar una casa tan bonita pues sí que sí que nos cuesta dejarla también porque es que eso nos hemos vivido muchas cosas buenas aquí y ahora tenemos muchos recuerdos es una casa muy vivía y ahí me recuerda mucho a la casa donde crecí entonces como que me hace estar todavía más a gusto ¿hasta ahora cuál es la casa que más te ha gustado por todas las que ha pasado? esta ¿no? que le fallaba a esta casa no le falla nada nada más que pues eso si mi madre viviese en el barrio si su madre si tuviésemos amigos pues estaríamos bien pero es que los suburbios americanos son muy eso solamente casa solitario y sí yo creo que si tienes familia si tienes hijos y vas al colegio si conoces a madres padres pero nosotros estamos aquí los dos solos no ahora porque Pau empieza a ir a la oficina que esa es otra razón que tarda una hora en ir y otra hora en volver en mucho coche esa es una razón y la otra razón se me olvidó ah que yo trabajo desde casa entonces que literal no veo a nadie en todo el día porque sales a caminar y todo y no ves a nadie y luego no hay bares tiendas a las ciudades más europeas o el centro de Chicago por ejemplo o el de Seattle que han sale y ves cosas no aquí en los suburbios no hay entonces no habéis comprado casa porque no compraron casa esta va a ser la última pregunta no hemos comprado casa porque por qué Pau porque las casas están muy caras hay muchas casas en las que nos podríamos haber metido si alguna hubiese colado la oferta hubiésemos entrado la intención la hemos tenido pasa que ya de últimas con la guerra y con todo nos daba miedo la situación de que haya una crisis a ver cuéntamelo durante la cuarentena bajaron los tipos de interés no entonces los que vendían casas dijeron vale la gente va a tener más dinero va a querer comprar casas subimos los precios mucha gente de Seattle como nosotros de Nueva York incluso que pagas alquileres muy caros San Francisco pagas alquileres muy caros por sitio ratonera hay de todo pero que los alquileres son caros pues mucha gente se mudó a Los Ángeles entonces creció mucho la demanda y las casas pues muy caras vale en plan se las pusieron más caras como es lógico porque la gente ve que la gente quiere casas y suben los precios como vendedor está fenomenal como comprador no tanto aquí también se hace lo de que la casa sale un precio entonces hay pujas y puja y nosotros hemos llegado a estar en pujas de casas de un 30% por encima del precio cuando el precio ya está por encima o sea cuando sale al mercado ya sale un poco por encima porque no son tontos más la gente apuesta y como apuesta no la quieres perder pones más y más y más entonces ya comprando sobre el precio real de la casa igual si estuviésemos aquí por 30 años las cosas van a subir y cambiar y da tiempo a recuperar la inversión ahora el mercado está en un pico que este pico tanto puede ir para abajo como puede seguir subiendo entonces es esa incertidumbre de somos muy jóvenes hay veces que me comparan con otra gente que ha venido a Los Ángeles que ha comprado casa y es como se puede comprar porque no sabes tienes o no tienes apoyo económico la edad también esto y a nosotros nos da miedo poner todo lo que tenemos o vivir con ese estrés cuando estamos aquí por X tiempo y nos vamos a volver a España igual en esos años pues estamos sufriendo porque la casa pues igual pues todo se vaya a la mierda en los próximos cinco años y perdamos todo lo que teníamos no todo entonces bueno hemos apostado un poco por eso gastar dinero en alquiler estar más tranquilo y luego sobre todo no comprar algo que está por encima del precio real nos fastidia mucho el tiempo que hemos invertido en búsqueda de casa ya pero hemos aprendido también hemos aprendido mucho realmente ahora si me preguntáis por cualquier tipo de cosa de inmobiliaria de préstamos de cualquier cosa tampoco soy la persona más indicada pero ya tengo algo de conocimiento me he quedado sin espacio en la memoria así que vamos a cerrar el vídeo aquí esperamos que os haya gustado este último día con nosotros en la casa de la puerta roja este día de tristeza siempre lo recordaremos esta casa en navidad con el adorno de la puerta roja y nada nos vemos mañana con el gran día de la mudanza tienes ganas te van a hacer que pase sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y darnos un super like si os ha gustado este vídeo y nada nos vemos aquí en el próximo vídeo chao 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 chao